El presidente Danilo Medina entregó la tarde de este martes 690 títulos definitivos a dueños de parcelas y solares de viviendas en varias localidades de las provincias Duarte y de María Trinidad Sánchez. Más con Lisandro Torres. Títulos definitivos que está entregando... En un acto realizado en la reforma de Villarriba, fueron entregados 364 títulos que corresponden a los asentamientos Limón del Yuna, El Mango y La Ciénaga en los municipios de Villarriba y Arenoso, provincia Duarte. Mientras que los restantes 326 pertenecen al asentamiento El Pozo del factor en María Trinidad Sánchez, José Dantes Díaz, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, explicó la logística para determinar la entrega de los títulos. Los trabajos de titulación de estas fases fueron hechos en el ámbito de las parcelas número 53 del Distrito Catastral 4 de Villarriba, en la parcela 283 del Distrito Catastral 59 Cuarta de la provincia Duarte y en la parcela 825 del Distrito Catastral 2 del factor en la provincia María Trinidad Sánchez, todas del IAD. Emilio Toribio Olivo, director general del Instituto Agrario Dominicano, expresó qué significa para estos parceleros la entrega de los títulos definitivos. La entrega de estos títulos borra décadas de preocupaciones e incertidumbres a los beneficiarios de Reforma Agraria, quienes a partir de ahora verán el presente más luminoso, con más fe y con mayores brillos. En representación de los beneficiarios, Ángeles Rodríguez y Bernardo de la Cruz expresaron las palabras de agradecimientos. Pero me siento tan alegre con el título, que no lo doy por la mujer, porque la mujer me la quita otro y el título no me lo quita. Que nosotros teníamos temor con nuestro terreno, ¿por qué? Porque cada vez que subía un político querían quitárnoslo y ya nosotros somos dueños de nuestro terreno. La bendición fue realizada por el sacerdote católico Juan Diego de la parroquia San Isidro de Villarriba. Lisandro Torres, Noticias 23.